Bienvenidos y bienvenidas a Infoar, el podcast semanal de Agustín Rossi. Infoar, para entender lo que nos pasa. Episodio número 2 El santofecino Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados y diputadas del Frente para la Victoria PJ, habló sobre Plan Argentina sin Hambre y el desafío económico de vivir con lo nuestro. Voy a hablar sobre dos cuestiones, puntualizar algunos aspectos de lo que yo creo que tiene que ser la salida a las crisis económicas a las cuales nos está dejando este gobierno. Plan Argentina sin Hambre de Alberto Fernández Alberto Fernández va a presentar una iniciativa contra el hambre, inteligente, creativa, convocando a una cantidad de actores y a una cantidad de personalidades para tratar de trabajar en esta lucha contra el hambre. La verdad es que lo primero que hay que hacer, que hay que recordar, es que uno de los que va a estar convocados en esta iniciativa de Alberto Juan Carr, el mismo Juan Carr de Red Solidaria, un dirigente no identificado políticamente con ninguno de los sectores durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, había dicho que en la Argentina había hambre cero. Y eso es lo que demuestra la distancia que ha ocurrido entre esa misma afirmación por alguien que no se podría calificar de kirchnerista como Juan Carr, reconocido por todo lo que significa la acción de su organización de Red Solidaria, de hambre cero durante la gestión de Cristina a hoy tener que volver a participar de una iniciativa para terminar con el hambre en la Argentina, muestra el deterioro socioeconómico que ha generado el gobierno de Mauricio Macri y la política neoliberal en la Argentina. Yo siento que el daño que nos han hecho desde el punto de vista económico y social a la estructura social de la Argentina es enorme. Ciertamente que en esta iniciativa aparecerán nuevos recursos creativos, seguramente aparecerán las cuestiones lógicas y naturales. Sin duda que en nuestra gestión, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, llegamos al hambre cero a partir de la eficacia que tuvo esa enorme política social que significó la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo ha sido notable, digamos, el impacto que generó el conjunto de la sociedad argentina en esos primeros años y creo que desde allí es fundamentalmente el camino que nosotros tenemos que seguir profundizando. No hay nada más contundente para luchar contra el hambre que fundamentalmente aumentar los ingresos de la Asignación Universal por Hijo, porque ese es el camino que tenemos en la Argentina, fundamentalmente para llegar a aquellos sectores más desprotegidos de la Argentina. Seguramente Alberto avanzará en este sentido y ampliará con otras medidas creativas que tengan que ver con que lleguemos de la manera más efectiva al conjunto de los argentinos. La Asignación Universal por Hijo además tiene la enorme ventaja de su universalidad y la universalidad de esa asignación la hace tener un nivel de contundencia enorme. Cada peso más que pongamos en la Asignación Universal por Hijo, sin duda que lo que genera es una repercusión enorme y baja notablemente los niveles de indigencia en la Argentina. Cuando nosotros empezó a aplicar allá por el 2009 la Asignación Universal por Hijo, lo que se notó claramente es una baja en el nivel de la indigencia en la Argentina y eso se notaba en todos los estamentos del Estado. Claramente lo que significó fue que había menos presión social sobre las intendencias, sobre los municipios a partir de ese ingreso de la Asignación Universal por Hijo. Que en estos cuatro años lo que ha significado es una pérdida enorme de poder adquisitivo de esa asignación, porque además en ese momento en general las familias que recibían la Asignación Universal por Hijo tenían la posibilidad de hacer alguna changa, de acercarse de alguna manera a otro nivel de ingresos y ahora a veces esa Asignación Universal por Hijo es lo único que tienen como ingreso. Pero fundamentalmente ese es el camino. Me alegra por sobre todas las cosas, lo que yo creo que va a ser lo otro novedoso de lo que va a plantear Alberto en el día de mañana, va a ser la enorme convocatoria a distintos sectores sociales, a distintos sectores sociales, entidades representativas, que van a participar sin ninguna duda en esa mirada que va a presentar Alberto en el día de mañana. Muestra claramente, como para decirlo un poco más, digamos, muestra claramente las dos miradas que existen hoy en la Argentina. Tenemos un presidente que anda dando vueltas por el país, tratando de, haciendo promesas que ni siquiera se corresponden a su propia identidad, a su propia voluntad ideológica, digamos, no por decirlo de alguna manera, pero sobre todas las cosas lo que hace el presidente es generar una cantidad de promesas que no se sabe si van a ser cumplibles o no cumplibles, pero sin ninguna duda lo que me parece es que lo que está sucediendo es un presidente que es candidato, que en general no sé a quién le está hablando, y un candidato a presidente como Alberto Fernández, que ya en campaña está imaginando soluciones hacia el conjunto de la sociedad. Quizás este acto, esta convocatoria que hace Alberto a los distintos sectores de la sociedad argentina, a tener un plan conjunto contra el hambre, me parece que es la fiel demostración o la demostración más gráfica de que estamos en presencia de un candidato que se mueve como si ya fuese presidente y me parece que en eso está la expectativa del conjunto de los argentinos. El desafío económico de vivir con lo nuestro. Hablar de algo de las distintas ideas económicas de las cuales está expresando Alberto Fernández. La primera de ellas es que siento que desde los mismos que sostuvieron el plan económico de Mauricio Macri son los mismos que hoy empiezan a hacer críticas a las propuestas económicas de Alberto Fernández. Los mismos que dijeron que sostuvieron con su silencio, con su aliento, todas las medidas económicas hasta que la crisis lo hizo evidente de las políticas económicas de Macri, hoy empiezan claramente a posicionarse críticamente sobre, criticando aquellas medidas que anuncia el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Entonces, pareciese que ya antes de que se empiecen a implementar, empiezan a generar dudas. Sobre todo hablan de la imposibilidad de las medidas económicas que se lleven adelante. Lo primero que quiero decir es que nosotros somos plenamente conscientes de lo difícil que vamos a encontrar la situación a partir del 10 de diciembre del 2019. Vamos a encontrar un país notablemente endeudado, vamos a encontrar un país con una fuerte recesión, con una inflación de cerca del 60% y con niveles de pobreza y de indigencia altísimos, como decíamos anteriormente. El fuerte endeudamiento de la Argentina, lo que genera, además de ese fuerte endeudamiento, lo que genera es la imposibilidad de que la Argentina vuelva a tener una posibilidad de toma de crédito o de financiamiento externo que lo vemos claramente más difícil, casi imposible para la Argentina en los próximos tiempos. Entonces, claramente nosotros lo que tenemos que hacer es planificar una economía que nos permita, como decía el gran maestro Aldo Ferrer, de vivir con lo nuestro porque no tenemos otra posibilidad de que la Argentina salga de aquí para adelante. Entonces, el vivir con lo nuestro significa que aquellos sectores que pueden generar divisas, el campo, el sector petrolero, las manufacturas de origen industrial, los servicios que exportan, que tengan todas las facilidades para exportar fundamentalmente, porque de ahí vamos a sacar las divisas que necesitemos, porque nadie nos va a prestar un dólar durante el próximo tiempo. Y al mismo tiempo lo que vamos a necesitar es que esos dólares que produzcan nuestros niveles de exportaciones, cuidarlos, administrarlos adecuadamente, administrarlos económicamente y acertadamente, porque son finitos, no son infinitos, no es infinita la cantidad de dólares que tenemos, los dólares que tenemos van a ser dólares finitos. Pero con eso solo no alcanza para reactivar la economía argentina. Para reactivar la economía argentina también necesitamos darle un aliento a aquellos sectores de la economía que necesitan mercado interno. Y para eso, para esos sectores de la economía que necesitan mercado interno, lo que se necesita es crear ese mercado interno. Y crear el mercado es recomponer los ingresos de los argentinos. Y allí hay claramente dos caminos que es lo que está planteando Alberto. Por un lado, tenemos los recursos de la seguridad social. Los recursos de la seguridad social son recursos que el gobierno puede utilizar, puede apelar en forma inmediata. Apenas asuma Alberto, aumento de la asignación universal por hijo, aumento de las asignaciones familiares, aumento de las jubilaciones y aumento de las pensiones. Alberto habló de un 20% antes de la devaluación. Habrá que ver con qué situación nos creamos, pero esto yo creo que seguramente va a suceder en ese momento. Todos después dicen, ¿de dónde va a sacar la plata para pagar Alberto Fernández? Alberto dice, bueno, también es cierto que voy a dejar de pagar los intereses que pagan las relics. Seguramente va a pagar un 50% menos, porque los intereses que nosotros vamos a pagar, vamos a ubicar la tasa de interés en una tasa de interés compatible con la inflación. No muy por encima de la inflación estimada, que es lo que está pasando, y ahí te vas a tener un ahorro de los intereses que paga el Banco Central. Y esos intereses que deja de pagar el Banco Central, el Banco Central claramente puede financiar al Tesoro. Pero lo que también hay que decir claramente, es que cuando uno inyecta recursos a la economía argentina, esos recursos generan mayor actividad económica. Entonces, mi cálculo, el cálculo que en algún momento había hecho nuestro equipo económico, es que si nosotros generamos un shock de crecimiento con recursos provenientes de la seguridad social, con un delay en el tiempo, seguramente, lo que hay es una recuperación de esa inversión social en alrededor de un 50% o un 60%. Entonces, me parece que sin ninguna duda, eso también hay que tenerlo en cuenta. No hay que mirar la economía solamente desde el mismo lugar que la mira Macri, porque si la miramos desde el lugar que la mira Macri, no vamos a tener ninguna respuesta positiva, porque en el lugar donde la mira Macri es imposible encontrarle ninguna resolución a la economía argentina. Ahora, si esto es posible, pero si además con el acuerdo económico y social que busca Alberto, se logra una recuperación del poder adquisitivo del salario por parte del sector privado, que eso no impacte en los precios, bueno, realmente vamos a iniciar un camino más que importante de recuperación económica en la Argentina, combinando estas dos acciones. Y lo que va a significar la iniciativa de mañana, de la importancia de la convocatoria y de la cantidad de actores que van a estar convocados en esa iniciativa contra el hambre, de lo que significa que uno de los convocados, que fue Juan Carlos, que durante la gestión de Cristina dijo, bueno, se llevó al hambre cero, y de que la gran causante del hambre cero durante nuestra gestión fue fenomenal impacto social que generó la Asignación Universal por Hijo, que me parece que ese es el principal camino, inyectar recursos vía la Asignación Universal por Hijo, y que habrá, obviamente, otros recursos creativos. Y lo segundo es empezar a desmitificar esta idea de que no vamos a poder hacer otra cosa de lo que estamos planteando, que lo que estamos planteando es imposible. Entonces, los mismos que apoyaron a Macri ahora alientan sobre la posibilidad de la hiperinflación, del hiperendeudamiento, ya sabemos de todo eso, pero los que nos dejaron con hiperendeudamiento, con hiperrecesión, y en el borde de la hiperinflación, son los que hoy gobiernan en la Argentina. Sabemos lo que nos pasa, también necesitamos entenderlo. Así pasó el episodio número 2 de Infoar, para entender lo que nos pasa. Hasta la próxima.